Unión de Cultura, danzas, tradiciones de los pueblos para el mundo entero. Y hoy tenemos el placer de invitarlos también a vuestros hermanos bolivianos que hoy están aquí con ustedes. Porque la música es el corazón de la vida para cantar, bailar y llorar. Aquí está, Alfredo Narito. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Y ahora, aquí está, la dupla arruñadora. Para vos, para vos, Alfredo Larico y Nicol. Y ahora, producciones. Yo te amé con todo el alma lo que pude te ofrecer. Yo te adoré como Ana, pero ni eso te importó. Te amé con todo el alma lo que pude te ofrecer. Yo te adoré como Ana, pero ni eso te importó. Si ahora no lloras, no me eches más la culpa. Si ahora no sufres, no es mi culpa, no es mi culpa. Si ahora tú lloras, no me eches más la culpa Si ahora tú llores, no es mi culpa, no es mi culpa Yo te adoré, yo te amé, ya no te quiero Tus promesas, tus palabras fueron falsas Y se zapateó Porque a pesar de todo, nosotros seguimos aquí Recontra Fuertes Alfredo, Lalico y Nicole Y somos Lloraproducciones Y esa maldición, Alfredo Medina Pasión Sur Internacional Ay qué bonita mi Cholita, una hermosura de Dios Pero qué bonita mamacita, rompete aquí todo amorcito Ay qué bonita mi Cholita, una hermosura de Dios Pero qué bonita mamacita, rompete aquí todo amorcito Gira tu pollera, ahí, ahí Gira tu cintura, así, así Gira tu pollera, ahí, ahí Gira tu cintura, así, así Ponte a bailar, ponte a gozar Gira tu cintura, ahí, 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 ahí Gira tu cintura, y ahí, 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 ahí innó Que te ofrecí Me dejaste Despreciaste El amor que te ofrecí Si algún día Te acordarás Lágrimas de amor tú llorarás Si algún día Te acordarás Lágrimas de amor tú llorarás Amarte no puedo Me amo Solo me quito olvidarte Amarte no puedo Me amo Solo me quito olvidarte Quieres de tan poco cuento Porque tú tienes Tu dueño Quieres de tan poco cuento Porque tú tienes Tu dueño ¡Conríe! ¡Suna vez más! ¡Alfredo Narico! ¡Tinicón! Cada quien Se engaña Por la mentira Que más me gusta ¡Alora! Serás adorado Con tus mentiras Siempre es estando tú Con tus engaños Me roban Me roban el corazón Con tus mentiras Siempre es estando tú Con tus engaños Me roban el corazón No tengo por qué Con tus mentiras No tengo por qué Con tus mentiras Con tus mentiras Y el único mentiroso Lo has sido tú Ahora yo ya no creo Más en tu amor Recuerda lo que me dijiste un día Yo nunca te voy a mentir Yo nunca te voy a mentir Pero me mentiste Yo nunca te voy a dejar Pero me dijiste un día Ay, ay, ay Palabras Palabras que el miedo se lo llevó Sé que jamás podré curar Me herida Me herida en tu corazón Amor Con tus mentiras Siempre es estando tú Con tus engaños Me roban el corazón Con tus mentiras Siempre es estando tú Con tus engaños Me roban el corazón No tengo por qué No tengo por qué Con tus mentiras No tengo por qué En tu amor Con tus mentiras El único mentiroso Has sido tú Ahora yo ya no creo Más en tu amor Amor, la mentira no lleva a nada bueno Por eso dejemos el pasado y sigamos adelante San Pateadito, San Pateadito, San Pateadito Pero bien gozadito Estudió a este récord internacional Abelito Anto Para el Perú, para el mundo entero La tupla analladora Alfredo Larico Y Nicole Suene, suene, suene Este campoteo Baila mi cholita Regálame un minuto, mi amor Escúchame un segundo, por favor Regálame mi orgullo, te diré Perdóname tu bolsito Regálame un minuto, mi amor Escúchame un segundo, por favor Regálame mi orgullo, te diré Perdóname, perdóname tu bolsito Perdóname, yo no puedo Alfredito, mentiroso Porque tú me has engañado muchas veces Amorcito Perdóname, yo no puedo Alfredito, mentiroso Porque tú me has engañado muchas veces Amorcito Te fallé Cometí errores Pero cambiaré por ti Perdóname Escucharte para qué Perdonarte para qué Si nunca vas a cambiar El problema no es perdonar El problema es volver a confiar Si o no Yo sé que te he fallado, mi amor No supe valorarte, yo lo sé Deja tu orgullo, por favor Perdóname tu bolsito Yo sé que te he fallado, mi amor No supe valorarte, yo lo sé Deja tu orgullo, por favor Perdóname, amorcito Esta será la última vez que te escucho Amorcito Dejemos de estar peleando, por cariño Amorcito Esta será la última vez que te escucho Amorcito Dejemos de estar peleando, por cariño Amorcito Gracias Dios mío Por darnos tantas oportunidades Para seguir cantando A nuestro público querido Seguimos de estar peleando, por cariño Amorcito Sigamos, sigamos, sigamos luchando, por nuestro amor Cariñito Dejemos de estar peleando, cariño Amorcito Sigamos, sigamos luchando, por nuestro amor Amorcito 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 Amorcito